Oye, huachafo, ¿qué es eso de celebrar costumbres de otros países? Algo divertido. ¿Divertido? Aquí solamente se celebra el día de la canción criolla y se escucha música criolla y se acabó. ¿No podemos escuchar música criolla disfrazados? ¿Van a salir? Sí, vamos a la trascienda a celebrar el día de la canción criolla. ¡Oh, qué lindo! Me encanta la música criolla. ¿Quieres venir? Mi amor, mi amor, mi amor. Mi amor, mi papá ya está recuperado y tiene derecho a divertirse. Hijita, me encantaría. Solo un ratito. Y ya, mamita, cállate pues. O vamos así, como quieras. Me voy a necesitar, no me demore. También es el día de la bruja, ¿no? Ya pues, Conchito, vamos a la trascienda, aunque sea un ratito. Está bien, pero un ratito. Mamacita de mi corazón, vamos a ir a la trascienda a celebrar el día de la canción criolla. ¡Vamos! Con unos piquitos. No se hagan los pateros conmigo. Todavía no olvido lo que hicieron en mi ausencia. Además, ustedes saben perfectamente que yo no me mezclo con la chumba. ¡Happy Halloween! Ahora, sufrirán las consecuencias. ¡Muah! 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 ¡Ya! ¡Fuera a todos! Y después pregunta por qué no la visitamos. Lo siento, chicos, no hay caramelos. Ni un caramelo. Sí, nos matamos disfrazándonos por las puras. ¡Qué injusta la vida! Bueno, al menos la pasamos bien, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. No entiendo cómo los adultos prefieren bailar esa música para viejos que salir y vestirse, disfrazarse. ¿Cómo se baila esa música? Yo te enseño. Se podría decir que fuimos la primera generación en celebrar Halloween en el barrio. La música que yo ya la escuchaba de nuestros padres. Debe ser por eso que no nos gustaba cuando éramos chicos. Sin embargo, hoy, cada vez que suena uno de esos valses, mi cuerpo se eriza y me amarga la nostalgia. Es la música con la que crecimos. Conservé los vinilos de mi abuelo y a veces los escucho. Y los ojos siempre se me llenan de lágrimas. ¡Vamos, venimos! ¡No se venden! ¡Vamos, venimos! ¡Ah! ¡Esto es el colmo! ¡Todas las paredes están pintarrajeadas! ¡Ay, las fiestas del demonio convierten a esos niños lindos en unos demonios! Sí, pero qué casualidad que solo las casas de Pedrito y de Lili no están pintarraqueadas. ¡Ah! Ahí está, pues. Ya tenemos a los primeros sospechosos. ¿Quiénes? ¡Ay! ¿Tú eres o te haces felicitas, ah? Ahí está, ahí está. Relájate, cálmate, cálmate. Te voy a clavar el pie. ¡Ay, gracias! Tranquila. Hoy ya tenemos ensayos de los del Príncipe Encantado y las pequeñas altamontes. ¡Yo no quiero ensayar la obra de teatro! ¿Qué tucha tienes? ¡No se me quita el miedo, hermanito! ¡Ah! ¡La señorita Sarita parecía buena, pero es mala! ¡Me habló horrible! ¡Aunque después se haga la buenita, me da miedo! ¡Nada, manteca, ven, te relájate ahí! ¡Porfiria! ¡No! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Tu enamorada la ha dejado así, tiene la culpa! Yo no tengo enamorada. ¿Qué le hizo Sarita? ¡Dice que le hablaba horrible! ¡Mira cómo la ha dejado a la pobre! ¡Toda asustadita! No es justo, no somos los únicos culpables. Pero eso no los hace menos responsables. Después limpio mi casa, ¿ya? Pero son muchas casas. Bueno, eso debieron meterlo antes, ¿no? ¿Qué pasó, mi amor? Pedrito, Lili y sus amigos pintarrajearon las paredes de todo el barrio porque no les dieron dulce. Ahora me van a escuchar. No, tranquilo, ya hablé con ellos y están limpiando afuera. ¡Ay, ojalá que así aprendan esos mocosos! ¡Ay, señor bichón, disculpa que su hijito no! ¡Ay, permiso! Ay, hijita, gracias por llevarme anoche, me divertí mucho, gracias de verdad. Y no tomaste nada. ¡Es increíble eso! Bueno, no necesito tomar para divertirme. La verdad es que ahora me siento una mujer nueva, totalmente renovada y feliz. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, permiso, permiso! ¡Ay, le voy a recomendar a todo el mundo esa casa de reposo! Mi mamá está como nueva. ¿No te la habrán cambiado? ¡Ay, michón! Uf, qué bueno que lo de la muca no dejó secuela. Voy a hacerte pagar todas, pichón. ¡Ay! ¡Es para mí! ¡Sí! ¡Ay, yo sabía que mi enano no tardaría en mandarme una carta arrepentido! ¡No, es el recibo de luz! ¡Hola, joven Julio! ¡Porfiria! ¿Cómo estás? ¡Tengo algo muy importante que decirte! ¡No, no! ¡No quiero que me grites! ¡Ay, olvídate de ella! ¡Porfiria! ¿Te gustaría ir al cine conmigo? ¿Señora Rosa? ¡Ah, sí, soy yo! ¡Esto es para usted! ¡Oh! ¡Una firmita aquí, por favor! ¡Ay, claro, encantada! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Ay, papá, ¿qué quieres? Estoy cansada de limpiar todas las paredes del barrio. Hijita, te quiero presentar a alguien. ¿A quién? ¿A Ninfa? Pero ya la conozco, vive al lado. Lili, te presento a mi enamorada No solo Amanda tenía Rosas para la rosa más bella que jamás vi Pronto nos conoceremos Y contaremos juntos la historia más bella del mundo Arnaldo Cortés ¿Quién será? Ay, qué lindas flores Y qué hermosas palabras Solo un caballero muy distinguido podría escribir algo así Ya, esa mamá rosa Bueno, ahí con las florcitas ¿Quién se la mandó?